Toda una vida Te estaría mirando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad y angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo A mí, a mí ya no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad y angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo A mí, a mí ya no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti A mí ya no me importa Toda una vida Yo quiero gozar contigo Ay, na' más Óyeme Que va caliente A mí ya no me importa Toda, toda mi vida Me vida por ti Me vida por ti Me vida por ti Yo quiero vivir Yo quiero Yo quiero gozar contigo Toda una vida Toda, toda Toda una vida 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 Toda una vida